ajá cómo estamos saludo desde aquí desde la oficina de trabajo del comando de campaña estamos hoy sábado 27 de enero da suerte el 27 silvia estamos trabajando sábado y trabajando siempre claro y además siempre motivado llenos de esperanza de alegría envío un saludo en cualquier lugar del planeta que se encuentre estoy empezando una nueva etapa del facebook live para comunicarme con todos ustedes y para bueno mantenerlo bien informado verdad para compartir criterios experiencias y sobre todo la esperanza renovada el amor renovado que está surgiendo en venezuela venezuela es una patria mira de gente noble de gente buena el que quiera venir a venezuela lo invito que venga con ser un país bello bello tenemos un país hermoso hermoso primero por la calidad la candidez de nuestro pueblo pueblo lleno de valores por los solidarios y un pueblo noble sencillo muy laborioso muy alegre muy alegre nosotros somos gente muy alegre además estamos de buen humor siempre con buena cara con buen espíritu con buena esperanza así que desde venezuela está venezuela de la esperanza del amor renovado le envío un saludo a todos nuestros amigos y amigas y a quienes no son nuestros amigos también por facebook live estaba en una reunión de comando de campaña silvia estamos estructurando el comando de campaña sin una reunión del alto mando político con un grupo de invitados para conformar ese comando de campaña inicial que vamos a juramentar esta semana que viene luego vamos a tener comandos de campaña de la patria así lo hemos llamado en todos los estados del país 23 estados más distrito capital caracas las 24 entidades federales y vamos a tener en los 335 municipios del país debe saber el mundo y recordar que de los 23 estados 19 los gobernamos por elección popular los ganamos el 15 de octubre por voto popular elecciones libres donde la oposición participó masivamente y les ganamos porque debe recordar el mundo que en 18 años de revolución hemos hecho 24 elecciones y nuestra fuerza los bolivarianos los chavistas hemos ganado de 24 22 ahora vamos a la elección número 25 en el primer cuatrimestre y estoy seguro porque tengo fe en el pueblo conozco muy bien al pueblo venezolano porque vengo de allí yo vengo de las calles yo soy un hombre de a pie un hombre humilde no a pesar de los ataques de rajoy de santos de trump yo soy un hombre humilde de a pie un hombre del pueblo yo sé esta elección 25 la presidencial va a ser la victoria número 23 de la revolución bolivariana estamos conformando el comando ya con el plan de campaña el plan de la patria con las nuevas ideas con la incorporación de todos los sectores de los pensionados y pensionadas de la juventud de los estudiantes de los maestros de las maestras de los profesionales de la clase media de los consejos comunales y toda la fuerza comunal de los sectores con alguna discapacidad de la sexo diversidad de los movimientos aborígenes indígenas de afrodescendientes de los movimientos y sectores de la cultura nacional de la cultura popular vamos a estar mira incorporando en el comando de campaña todos los sectores con propuestas concretas de avance de movilización y de victoria además anuncio venezuela que hemos decidido legalizar todo un anuncio una primicia una primicia hemos decidido legalizar por petición de las bases al movimiento somos venezuela como uno de los movimientos que va a participar con tarjeta electoral en el proceso presidencial movimiento somos venezuela así que ustedes podrán votar además del partido socialista unido de venezuela además del gran polo patriótico y todos sus partidos podrán votar por el movimiento somos venezuela usted joven usted mujer todos ustedes todos todos movimiento somos venezuela se configura y la compañera del si rodríguez junto a un grupo de mujeres y de hombres asume la conducción del movimiento nosotros somos venezuela vamos con todo construyendo fuerza diversa la diversidad del chavismo en nuestra fortaleza en nuestra fortaleza bienvenidos todos el chavismo una fuerza democrática pluricultural es una fuerza de la historia el chavismo es una fuerza de paz de estabilidad nosotros somos la garantía de la estabilidad de venezuela y de la estabilidad de toda américa latina y del caribe sobre todo el caribe de suramérica nosotros el chavismo debe saberlo el mundo verdad que me dice silvia que me puede comentar si bueno que nosotros estamos en este esta reunión traemos una mandarina para compartirla quiero una mandarina una mandarina mira también hace para desde haraira la gente de guatire viene me llegaron las mandarinas que me mandaron bien buenas oyeron para la garganta que dice silita hemos tenido bastante trabajo estos días y bueno uno lo asume con mucha alegría porque siente la reciprocidad en las calles en los diferentes sectores siente ese amor por ejemplo ayer en el acto con los jóvenes fue impresionante no recibir el afecto el apoyo la conciencia del pueblo así de los jóvenes así lo recibimos de las mujeres así lo recibimos de los trabajadores y trabajadoras en la clase obrera y de todos los sectores pues un apoyo irrestricto y de compromiso yo creo que el pueblo puede estar seguro y va está que tiene a un presidente y ahora un candidato comprometido con las luchas del pueblo comprometido con ese sentimiento el pueblo es leal el presidente es leal entonces es una relación recíproca de amor y de compromiso y bueno yo como mujer llamo a todas las mujeres que las mujeres cuando participan con la mujer participa toda la familia participan los hijos los hermanos los esposos y se participa con compromiso con amor con decisión con transparencia con honestidad entonces he llamado a las mujeres que como dice nuestra maría león nicolás yo siempre le robo a maría león estas palabras porque ella dice las mujeres somos la mitad de la población pero somos las madres de la otra mitad a la que convocamos a las que llamamos entonces son el amor por donde lo vean la mujer es el amor por la madre por la esposa por la hija la mujer es amor mira por aquí tenemos unos saludos y la mandarina está dulcita a los productores de mandarina de araira mi amor por aquí tenemos un saludo desde turquía dice reset yilmas muchos saludas desde turquía salan alecos saludos de guayana john aquí efecto grande maduro desde méxico te apoyamos ajá grande maduro de méxico te apoyamos desde perú siga firme presidente araceli y quila edwin hospedales venezuela tiene hambre no tiene hambre de justicia de igualdad de antiimperialismo adelante compañero maduro los compañeros de del mundo te apoyamos camarada necesito una operación del corazón ibis morado por favor rápidamente toma datos de ibis morado saludo presidente de méxico villacalorines méxico mete no no pudiera en portugués desde los valles del tuyo estado miranda saludo guadalupe antonieta herrera los venezolanos del perú te saludamos desde carabobo valencia señor presidente lo saludamos eres un hombre de corazón noble ayúdame mi hijo esto es muy rápido cómo hago yo para que no sea tan rápido ayuda soy discapacitado atención las personas con alguna discapacidad aquí lo paro ahora desde colombia no me fallezca saludo de puertos costes honduras viva honduras lo admiro que dura bueno esto va muy rápido yo no pude parar esto porque vamos demasiado pedro romano desde brasil como hago aquí maduro soy chavista me tuvo que ir de país no aguante bueno véngase otra vez porque venezuela es la tierra de la promesa y de la felicidad señor presidente échanos una mano lea un mino vos se tiene coraje vos se va a ser también saludos compañero presidente un uruguayo en caracas andrés silva residente estamos inscritos en chamba juvenil muy bien chamba juvenil grande maduro pone fuego salutaciones maduro desde el sur de brasil sería bueno que ahora con la llegada pasó muy rápido así bueno esto va rapidísimo comunista desgraciado me dice alguien por allá no agraciado bolivariano chavista y agraciado bolse cuide sus palabras que estamos con brasil que viva brasil que viva brasil que viva brasil que viva portugal que viva lula bueno aquí leí algunos mensajes escuadrón bigote me dipone saludos amado presidente usted es mi candidato gracias escuadrón bigote mira mi saludo mi amor te amo maduro un abrazo así mi combatiente de arelvi colmenares bueno fíjense ustedes les agradezco a todos tuvimos tremendos eventos esta semana estuvimos en la plaza oliari las 200 mil personas del pueblo que salieron a marchar por los 60 años del 23 de enero de 1958 es nuestra fecha 23 enero luego se impuso la traición 40 años de saqueo y luego vino la revolución bolivariana igualmente estuvimos con la clase obrera los trabajadores mis hermanos de clase yo me siento un obrero si alguien me pregunta de qué clase social eres tú yo digo de la clase obrera lo digo con orgullo con amor yo no tengo ningún complejo con eso soy obrero como fue jesucristo nuestro señor cristo obrero soy cristiano y obrero y chavista y bolivariano digan lo que digan en el mundo las campañas mediáticas aquí hay un hombre bueno que puede ver a los ojos a los pueblos y estoy dando la batalla por todos por ti américa latina por ti caribe por ti suramérica por ti estoy dando la batalla estamos dándola y la vamos a ganar también nos encontramos con las mujeres en la plaza bolívar un abrazo sensacional y ayer nos encontramos con la juventud y la juventud me pidió que fuera su candidato y acepté ser el candidato de la juventud hemos tenido una semana maravillosa estoy mira por dentro me siento lleno de amor sé que la batalla es dura es dura porque la guerra económica es brutal nunca a nadie en este mundo le viene hecho una guerra económica ni a mi querido amado mártir presidente salvador allende le hicieron una guerra como ésta ni a mi querido amado comandante uo chávez esa guerra me han hecho a mí y no han podido ni conmigo ni con el pueblo porque hay conciencia hay moral hay valores espirituales que trascienden este tiempo venezuela américa latina el caribe el mundo aquí estamos para seguir con felicidad y con amor triunfando y les digo desde aquí silvia vamos a decirle a la cuenta de tres hasta la victoria siempre que viva la patria humana venceremos y 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